¡No, no, 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 no! ¡Es boche, es boche! He escuchado un grito. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Tengo un poco! ¡Tengo un zapo! Ojalá sea cierto. O la ofensa se debería al desvarío de una perturbada. ¿Eso es una opción? ¿Eh? No. Entonces que goce la carne. Con una celebración. Aquí, en estos muros. M'ha costat una mica decidir-me, però al final sembla que ja és definitiu. I en tinc unes ganes. Si quiere tenerme aquí, tendrá que pagar cualquier comodidad. No, 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 deixa-vos igual. Tampoc no sé si és la solució. Eres buena consejera. Gràcies. Sí, la veritat és que jo també ho penso. Estic molt contenta.